Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de El azor y los cuervos, la segunda parte de la saga Neheim de Adam Zazu Serrano Lorenzo. Estas novelas están pensadas para leerse de forma independiente cada una. Podemos leer primero esta parte y después Los hijos de la nieve y la tormenta de tal forma que ninguno de los dos va a acarrear spoilers a mayores. Sin embargo, la línea cronológica manda y los acontecimientos en este libro ocurren más de una década después de los acontecimientos que se desarrollan en Los hijos de la nieve y la tormenta. La novela la publica también plaza y janés en una edición de tapa blanda con solapas. En este caso tenemos 800 páginas entre las que vamos a encontrar varios mapas, entre otras ilustraciones y una rigurosa genealogía de los personajes que nos encontramos en la novela. Que nos sirve para hacernos una idea de la estructura social hacia la que vamos a hacer referencia. La novela continúa narrando la gesta generacional que se plantea en Los hijos de la nieve y la tormenta, abordando una nueva generación con todos los retos y todos los obstáculos que deben sortear. En esta ocasión volvemos a encontrarnos en Neheim, volvemos a encontrarnos con esa alianza que sigue estando en entredicho, en una unidad bastante precaria entre dos pueblos muy distintos. Aunque la sociedad se va unificando poco a poco, esto plantea nuevas metas que superar para que la sociedad de los Kranjall y los Dengjell terminen unificándose y cumplan con los presagios de las leyendas. Corresponde ahora a los herederos de las principales familias, continuar con el legado de los reyes blancos y también defender de las diferentes amenazas externas que se ciernen sobre el territorio de Neheim. Vamos a conocer a Jort, vamos a conocer a Signet y algún que otro personaje más que nos había dejado en vilo durante la primera entrega Los hijos de la nieve y la tormenta. Además también de heredar diferentes personajes que han dejado sus conflictos en esa primera entrega y nos traen diferentes encuentros, diferentes tramas que los acompañarán durante esta lectura. En esta ocasión la autora nos ofrece una trama mucho más concisa, mucho más centrada en un conflicto más bien nacional entre diferentes pueblos que va planteándose de una forma muchísimo más escueta con unas líneas mucho más acotadas que en la primera parte. Se queda un planteamiento mucho más sencillo de digerir, mucho más fácil de navegar por lo tanto dedica mucho más tiempo a generar en los personajes que es un camino de procesamiento de diferentes acontecimientos que se van sucediendo durante la lectura. Además de trabajar también en el escenario, en el desarrollo de la cultura y la sociedad que componen elementos muy importantes para esta historia. La autora ha hecho muy bien trabajando en profundidad sus personajes porque es uno de los valores más importantes de estas novelas. Llevan absolutamente todo el peso de la trama, de los conflictos y sobre todo son un pilar muy importante para sustentar esa ambientación que le aporta tanto carisma y es tan importante para esta lectura. A pesar de proponer unos personajes que a grandes rasgos entran bastante bien con el arquetipo más generalizado dentro de la fantasía clásica, la autora de nuevo consigue romper moldes utilizando pequeños detalles que hacen que sus personajes se distingan rápidamente de un elenco tradicional. Esto hace que un número mucho más vigente de lectores puedan encontrarse muy identificados con algunos de los personajes, con algunas de las motivaciones y algunos de los mantras más repetidos para estos. Es muy interesante ver cómo ha ido fraguando este tipo de personalidades en sus personajes y cómo esto lleva a la historia a un cariz totalmente distinto a pesar de tener a grandes rasgos y a líneas generales un cariz tan normativo y tan clásico. Es algo que hace a la novela muy especial porque es un contraste invertido que es muy difícil de encontrar en novela de este corte. En esta ocasión se nota muchísimo que el autor ha trabajado la novela con mucha más agilidad, con mucha más prestreza, ha conseguido con muchísima más rapidez que lleguemos a los personajes, que lleguemos al foro interno de los diferentes conflictos y que nos adentremos con mucha más agilidad en la ambientación, que nos hagamos muy rápidamente con la terminología nueva y con los diferentes elementos que va añadiendo a la ya de por sí densa estructura en la que nos encontramos para empezar. Es cierto que en Los hijos de la nieve y la tormenta hay un profundo trabajo para que el lector se habitúe al nuevo planteamiento que hace la autora y todo ese trabajo se nota en esta segunda parte donde vamos a restar muchísima narración expositiva. Es un bagaje que deberíamos tener de esa primera parte, aunque estén planteados como tomos que se pueden leer de formas relativamente independientes, me parece que seguir la cronología de la publicación es mucho más interesante que leerlo de forma aleatoria. Se extrae mucho más detalles, todo entra de forma mucho más coherente y encaja perfectamente con la línea de desarrollo lógico que han ido teniendo los acontecimientos y los razonamientos que demuestran los personajes. Así que, aunque se pueda leer indistintamente, creo mucho más recomendable seguir la cronología de los acontecimientos. Creo que me he encontrado con una sucesión de escenas que más que intentar llegar al lector de forma subliminal, simplemente intenta escandalizarlo un poco y dar así una impresión con los personajes que distinga totalmente la forma de ver ciertos elementos culturales y que contraste además con nuestra forma de pensamiento. Algo que me ha parecido muy interesante, muy ameno y que le da de nuevo muchísimo carisma a la lectura. Además de destacar la rapidez con la que se desarrollan los acontecimientos, los personajes y con la que la trama empieza a tomar más jugosidad, empieza a volverse mucho más intensa, hay que tener en cuenta que esta historia tiene personajes nuevos, diferentes actores y aunque hay un punto de nostalgia que no juega a favor de la historia, sobre todo al principio, en cuanto nos vamos haciendo a la idea de que los actores principales han cambiado, rompe muchísimo de los moldes y de los cánones que habían impuesto en la novela anterior, en la forma de sociedad anterior y por lo tanto esta ruptura genera pues muchísimo más juego en la lectura. En general ha sido una novela que he leído de forma bastante más pausada de lo que esperaba, se disfruta muchísimo, tiene mucho detalle dentro, la autora no escatima en descripciones, no escatima a la hora de dar un poco de juego con la lectura, pero tampoco intenta agobiar al lector porque hay mucho detalle detrás de cada uno de los elementos que están en juego. De nuevo entra en liza el tema de las leyendas, el tema del trasfondo cultural que ya jugaba una parte muy importante en la primera entrega y que en esta hace un juego muy dinámico y forma parte muy importante de la trama. En definitiva ha sido una lectura muy intensa, muy interesante, me ha gustado seguir descubriendo esa forma que tiene la autora de con pequeños detalles, ir marcando diferencias muy notables para un libro de esta característica, con un corte muy clásico, con una estructura también muy clásica, muy dentro de la literatura de fantasía habitual, volviendo de nuevo a ser una buena representante de una corriente de fantasía moderna que intenta alejarse de ciertos estereotipos a la vez que mantiene estructuralmente la esencia de la fantasía. He disfrutado muchísimo de cómo escribe las novelas y de la forma en la que tiene de expresar ese apego que siente por esos personajes, por esas diferentes historias que ha ido contando y que han ido saliendo de su fuero interno. Creo que es una historia muy querida y que en la primera parte había muchísimo mimo, mientras que en esta segunda entrega ha habido mucho más trabajo, mucha más vocación hacia el lector, de forma bastante apegada a las diferentes reacciones que ha ido escuchando la autora de los lectores. Es algo que se nota en la lectura y que sin duda seguiremos viendo a lo largo de la saga. Espero seguir disfrutando de la fantástica que ha puesto en la escena de Alazazu Serrano. Creo que ha facilitado muchísimo la integración de ciertos arquetipos, de tipos de personajes que estamos muy acostumbrados a ver y a leer en novela contemporánea, pero que en cuanto entran en la fantasía suponen un hándicap muy importante. El hecho de que se haya atrevido con ello y que la haya manejado también de forma tan relativamente realista para con las circunstancias que envuelven la novela, me ha generado muchísima confianza en la autora y espero poder seguir disfrutando de sus novelas. En definitiva, os animo a que descubráis El azor y los cuervos. ¿Qué dejéis abajo vuestras impresiones si ya la habéis leído o porque os llama la atención si todavía no la habéis hecho? Como siempre, os recuerdo suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo.